En el segundo palo por las dudas, estará apretando la marca arriba. ¡Bien al arco! ¡Gol! ¡Del Deportes Tolima! ¡Del vino tinto y oro! ¡De atropellado Jason! ¡No pudo! ¡Y de zurda el capitán! ¡Marca el primero! ¡Estamos en siete minutos! ¡Primer tiempo! ¡Tolima tiene una! ¡Pereira cero! ¡Quiñone la firma del gol! Un balón rasante, otra pelota quieta, balón rasante. Y hay un buen trabajo de Bonet en el cuerpo a cuerpo con Vázquez. Porque claro, lo molesta, incluso cae Johnny Vázquez después de ese hombro a hombro entre Bonet y el jugador de Pereira. Y eso desestabiliza a la defensa de Pereira. Porque claro, Vázquez era el encargado de esa pelota rasante, despejarla. Y después queda muy pasiva la defensa de Pereira en esta pelota quieta. Parece Quiñones con total libertad. Pone el uno arriba. Para mí quedan cinco minutos. Parece que Boca Negra la va a tirar al corazón del área. La carga aérea con Pereira, con Hernández, con Ángelo, con Kenner. Con Adela Esami. El centro, el balón pasado, arriba. ¡El rebote al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pereira! ¡El campeón de Colombia! ¡Lo hizo Jason Perea! ¡Vamos todavía! ¡Lo dice Alraír! ¡Sobre el final de la película! ¡Lo empata el campeón! ¡Pereira uno! ¡Tolima uno! ¡Jason Perea! ¡La firma del gol! Muchos hombres en barrera, decía Farid Mondragón antes del cobro. El centro de Boca Negra. Las parejitas, los duelos. Una pelota suelta. No la puede sacar Ángelo allí, en el rebote. Y en el empuje, en el empellón. Le termina quedando para el remate de Jason Perea. Todo el trabajo, gran trabajo defensivo, que hizo Tolima durante más de 90 minutos. Se termina desarmando en el minuto 93. Uno a uno el partido. Turco. No.